DRAGONASS Muy buenas aquí Gamers de los Matos Estamos en dos masajona partidita Con Skyward Mage Yes baby Prepare for battle Prepare for battle Vale Pues este héroe es un héroe Muy buen héroe la verdad Hace muchísimo daño en área Tanto en área como por segundo Tiene muchísimo DPS este héroe El problema cual es El problema es En este setup por ejemplo No tenemos ninguno que nos pueda llegar a cazar Pero por ejemplo Si hay algún Laikan Algún Anti Mage Alguno de estos o alguno de los otros Si que es posible Que wipeemos Y bastante fácil la verdad Entonces pues lo suyo es No pique a este héroe Y menos core Core Si vamos a A jugar una posición de Para que no nos maten básicamente Entonces pues hay que tener en cuenta eso Claro Yo vou Shaman xt Lo que le idea se subió a la E En lugar de la A Quiere decir la E La W Bueno, bueno. Eso es de la W, tío. ¿Por qué no te subes lo de los starts? Que te irá mejor. Venga, first blood. Bueno, bueno, bueno. ¿Son españoles o parecen ser españoles? Vale. Bueno, pensamos mal perdiendo un Cs. Vale, bien. Lo bueno, mira. Mira cómo tengo al Sniper ya. A menos de la mitad de la vida. Eso es lo bueno de este héroe. Lo permite sacar de la línea a más de uno. Ya le hemos denegado un Crip. Y se va con el rabo entre las piernas. ¡No! 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 Las apañas. Las apañas. I go as fit. As I will. ¡Voy! ¡Voy! ¡Pero dale, hijo de mi alma! Pues ya está, me voy. Vale, vamos a ir a tirar esto para regenerar el maná. ¡Estupendo! Falta sniper. Vale. Vale. Vale, vamos a negarlo. Vale, voy a quitarle este. ¡Madre mía! ¡Dale, dale, dale! Vale. Voy a manexearme la Q, que es lo que me permitirá... Venga, te vas a casa calentito. Vale. Pues ellas, para perseguirlo, mejor. ¡Uy! ¡Eso necroforce está muy bajito! Me vio. Stupenda. Missing sniper. Bien. Conseguimos las botillas y en breve tendremos el potenciador. Después tenemos abonado por unas Eterial Lens. ¿Por qué? Pues porque nos dan mana y porque nos dan básicamente el aumento de rango que nos va a venir bien contra Sniper. ¿Quieres hacer ese creep? Pues te llevas una Q en la boca. No, 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 no. No, 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 no. Si es de verdad. Mira, concedido ahora más. He pensaba que me va a rasear más, pero que va, que va. No me está garraseando nada a este hombre. Vale. Ese es mío. Y tú te llevas esto puesto. Vale. Vamos a tener las botillas de maná, que con eso podremos gankear y jarrasear mucho más a este sniper, que es lo que nos conviene. Missing sniper. No tendrás ninguna razón, la pregunta. Oh, lo pierdo. Vale, voy a subir en la W. Simplemente porque la W te permite darle al objetivo aunque no tengas visión de él. Eso es lo bueno de la W, que va al objetivo más cercano. Y eso siempre va bien. Lo pierdo o no. Vale. Vale, estupendo. Mío. Estupendo. Point bottom. Vale, vamos a coger esto de aquí. Déjamela, porfa. Vale. Bien. Vale. Creo que acaba de venir aquí a buscar una kill y aquí va a encontrar más bien poco. Vale. Vale. Estupendo. Vale. Vale. Ese es mío, es mío, es mío, es mío. Ese es mío. Estupendo, ven 97 lag hits. 10 de nice. Bien. Vamos bien. Tengo pen. un par de TP's por lo que pueda pasar ahí estamos estupendo estupendo te van a cortar el árbol pua chaval, casi vamos a defender la torre de mid vale, recordad que el silencio hace que amplifique el daño hasta un 60% de magia recordadlo porque va a ser importante voy a ver que no haya runa porque si hay runa nos vendrá bien para regenerar el maga podríamos ir a hacer algún queño por ahí estupendo si, podemos ir a por sniper necesitas que deje pusher lo bueno es que sniper no tiene ningún tipo de forma de escapatoria es lo bueno que tiene no se ha visto ya se le ha quedado ella bueno, ahí está bien vale, dale, dale vale, vamos a intentar darle a ver si podemos lo único que no tengo no tengo nada no mana ahí vamos a guaypear como campeones vamos a guaypear como campeones vale, 7 inteligencia o 125 de vida los 7 inteligencia significarían más mana regen y más cast de spell por lo tanto vamos a coger la inteligencia de momento vale vamos a coger una botellita buenísima, sí señor buenísima el team Bershaw ya ha hecho rage kit es la de la torre, hombre vale, mira vamos a coger la cosita de este llamado no tenía mana ahí, no tenía nada no tenía nada tampoco así que bueno, TP-OUT y fuera vamos a ayudar aquí al amigo siempre con un TP encima recordadlo siempre es bueno que tengamos un TP encima no tenemos fortes ahí los está haciendo Omni Nightcore pues ya un poquito para que pueda entrar bien sin ningún tipo de problemas buenísima vale, estupenda vale, vamos a darle a la torre siempre con un ojo en el mapa vamos a seguir dándole un poquito a ver si la conseguimos tirar vale vale bueno hemos conseguido ahí matarlo vale te vas con ese jarras puesto vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¿Por qué te dejas matar así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡800 de oro se haría llevado a alguien de ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a hacer TP ahí abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que jaja! ¡Vamos, nos that lazım! vale Estupendo. Pues ok. Easy kill, easy life. Estupendo. Easy money. Easy money. Me mola como va a hacer el sonido ese. Vamos para atrás. Wait me, wait me. Vamos ya. Vale, está en el cajón aquí y a ver quién es por ahí. ¿Está en el cajón? ¿Está en el cajón? No. Vale, no. Chaval, me ha reventado. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Me voy, help Tira, tira, tira Estoy muerto Me han matado los creeps Y tanto Vale, estoy intentando hacer el necrophos ese de burst Que metes Q, W, Ultimate y el Daegon Y se muere alguien instantáneamente Pero bueno, no creo que lo consiga Pero bueno, antes tenemos que Acreditar nuestra fuerza mayor Deberíamos luchar ahora que somos más fuertes Para ampliar esa... Esto lo vendo ya, esto no lo quiero ya, para nada Vale, y eso no lo voy a coger Es tontería coger eso Claro que voy a coger estos 100 de orito que me regalan Que ya que te los regalan no hagas el fail y cogelos Vale, Timberson no tiene nada todavía Solo botas de maná Ese hombre no tiene nada tampoco Este hombre Tiene ya un Vladimir Vale, bueno, no pasa nada No ha puesto a él Voy Voy Y ahí voy a morir yo. ¿Quieres hago un stun? No, pues me voy. No sé por qué luchan sin nosotros. Sin mí, sin PA. Vale, vamos a desmontar esto en un moment. Vale. Pumba. Unlock y Bloodstone. Estupendo. Vamos a desbloquear esto. Vale. Bueno, la jabalina tampoco nos afecta demasiado. Lo que importa ahora mismo es no morir. Intentar maximizar las cargas de Bloodstone, todo lo que podamos y más. Está necrofoss por ahí. No, no, mala idea. No hay ninguna que ve por aquí. Vale. Wait, wait. Estupendo. Bloodstone Church. Right there. Push. 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 Bueno, ya me va a ir cuatro cargas de Bloodstone muy ricas. Sí, señor. Podemos seguir luchando y tirar esta torre. Siento también que no te quiten la poti con un toque los cribs. Vale, nos vamos a ir hacia aquí. Vale, 1130. ¿Qué podemos hacernos? Pues bien, podemos hacernos esto. Podríamos hacernos un Daegon para la hit de armas más fácil. Podríamos hacernos algo para sobrevivir. Un cetro de Aganim me vendría bien. Pues venga, cetro de Aganim. ¿Pedas está haciendo desolator? No me jodas. Sí, el de Ma'o. Vale, pues si no hay nadie por ahí voy a cogerla yo. Vale, está muy quieto aquí. Podríamos intentar hacer un Gankereño aquí en Necrofoss. Lo único que tiene Mekans. No lo vamos a matar con Mekans. 300 ya quitamos con la Q. Estás muerto, compañero. Están pillado en el árbol. Estoy muerto. Vale, vale. ¿Quién tiene esperada de Mekans? ¿Quién versó? Lo último nos ha hecho Bluestone. Vete pa' casa, campeón. No, pero muévete. Me dio un silencio a un clip. No me jodas, tío. Voy a haberlo matado. ¡No! Bluestone Charge. ¡Sí! Cuidado con los creeps que si no me muero, tú. Get back, get back. ¡No! ¡Mio! ¿Qué creías que no tenía mana, eh, campeón? ¿Dónde estás? ¡En toda boca! ¡Bien, bien, bien! Clark aquí puseando. ¡No! Get back, get back. ¿Tiene visión? Sí. Tiene visión. Por el real. Y me voy. ¿No te vayas por el busque, compañero? Pues yo. ¡No te vayas por el busque, compañero. ¡No te vayas por el busque! ¡No te vayas por el busque! ¿Tienes pensado esto? ¿No te vayas por el busque? Invisibilidad. ¡N remite mi tiempo! ¡Un ataque! Puso Kai Estoy muerto ¿Por qué no me has ayudado, compañero? Podríamos haber matado a Necavoss No entiendo por qué lucha uno Contra cinco, pero bueno, da igual Déjalo estar Don't fight, get back Don't fight, get back, get back Just get back Get back, get back, get back Get back Ok, por la culpa quitamos la Lincoln, eso está bien ¿Por qué no se pierda? ¿Qué es lo que está pasando? PUSH, PUSH. Mala idea por parte de este hombre de ir a poner la Lincolns. Se la directivamos con una Q. No, 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 no. ¿Dónde está? Ah, es una palmera, ¿lob? ¿Qué es lo que pasa? Get back, get back. Sí, vámonos para atrás, hemos tirado la torre. Vámonos de aquí. Get back, get back. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vamos a coger primero al centro. Sniper está por aquí. Sniper está por aquí. No sé ni dónde. No, me mató. Maldito Sneed, pero no sé ni dónde está. Ahí está. Está muerto. ¿Qué está haciendo Phantom Assassin que no ha entrado en la lucha? Dime, ¿qué coño haces? Y ha ido por Desolator antes que por la Battle Fury. No puedes hacerte minutos 40 a una Battle Fury. Es lo que comentamos. Yo te lo digo simplemente para que para que lo sepas. Me da igual me da igual lo demás. 14 Regenación es un buen talento. Pero el menos 4 segundos de Lanshen Seal son unos 4 segundos de Lanshen Seal. Amplificamos nuestro daño un 60%. LoL, con el centro tenemos Multi Estupendo. Estudio mal de perlas. Venga, a casa. Estoy muerto. Help! Voy a apagar porque si no es que vamos a palmar. No entres, no entres, no entres. Estoy muerto aquí como... Entras ahora cuando no tienes que entrar. La madre que te parió. No entres, no entres. No entres. Uy, carguita de Bloodstone. Uy, carguita de Bloodstone. Vale, lo que tenemos que hacer nosotros es intentar ir a por el... Vamos a hacer unos estos antes... Vamos, vámonos. Hacia la torre. Illusion. Be it thus. Undoubtedly. Vale bien. Lo marcamos para que lo sepa peado más que nada. Vale, el Abdoro no hace nada contra el Oshan. Vamos a entrar en combate. Vale. Con cuidadito que eso nos puede ocasionar problemas. Buah, eso es un dilema moral. 14 regeneración de mana es una barbaridad. Pero menos 4 de ese go... Vale. Vale. El cetro esto está OP. Nunca me había dicho el cetro. Y la verdad es que está OP. Vale, vamos a generar un poquito de vida. Tiramos esto y venga, a por la siguiente. Mio. Mio. Esta es la que se regenera. Si, esta es la que tenemos que generar. Vamos a tirar una de doble. Push button. Enero, vamos a recablarlo. ¿Yos peacomes? Vres piloto. Y luego de enero la sensibilidad a un ataque. A continuación me acciono el ataque en alcanza. Solamente insisto. Todo esto. Tú tienes en visión. Con los chYa, denganos la habilidad. Nosotros seguimos con tus superos villaguetes. oh hay haber un ataque en el ataque. esto, si se defienden. Esto es el que se rellenará, no? Si. Me ataquen a mí mientras salgan los creeps. Me voy a hacerme esto mejor. La vara de atos va bien, porque metes el silencio y tal como metes el silencio entra el root. Lo suyo sería vara de atos, silencio. Estupendo, ya tenemos lo que queríamos. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Lo... Lo voy aquí jarraseando aquí a todo el mundo. Lo voy aquí. Lo voy aquí. Lo voy aquí. Lo voy aquí. Get back, get back, don't fight. Get back, don't fight. Lo voy a escribir para que no se asusten. Get back, don't fight. Get back, don't fight. Wait for me. Stormdolls in place. Dias structures are fortified. No me aguanto. ¿Qué haces? Bueno, al menos no he la ido bien a la teamfight, bien. ¿Por qué no tiene nada de sniper ahí? Sniper es que no hace todo el daño de la teamfight. Bueno, en 20 segundos no renazco. Vale, vamos a ver que tenemos. Tenemos el Road of Fighters, esto, 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 esto y esto. Vale. Podemos permitirnos un Octarin Core. Que es lo siguiente. Vale. Push bottom. Vamos, vamos para allá. Que esto se puede ganar. No tengo para TP. Bueno, no pasa nada. Solo se ha caído el top barracks. Cuatro, tres, dos, uno. Vale, vamos a tirar todo lo que tengamos. Bueno, al menos lo hemos defendido. Vamos a seguir tirando aquí cosas, porque es que si no, no vamos a poder hacer nada. La pega se lo puede hacer sola, tío. Es que tampoco... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tienes que ganar. No pasa nada. Vale, estupendo. Bien. Yo estoy muerto. En 10 segundos vuelve a tener ultimate. Buenísima. Push, push, push. Bajámonos. A ver si conseguimos el botón Bérex. Me encargo de los minions, si te pusheas. Worth it, totally worth it. En verdad podíamos ganar ya, en verdad, pero bueno. Vamos a jugar con el Ancien. Let's win, let's win this. Vamos, vamos, que podemos. No, me morí. Ah, GG. Bueno. Esta vez hemos jugado muy bien. La verdad es que, bueno, ya os he dicho, como os he dicho este héroe tiene 3 counters que son muerte para todos. Es decir, si juegas con este y tienes un Laika en el equipo enemigo, eres hombre muerto. Si juegas con este y tienes un Anti-Match en el equipo enemigo, eres hombre muerto. Y si juegas con este y tienes un Pudge o alguien que pueda juguillarte y meterte en rango, también eres hombre muerto. Esta build está muy bien, así que si queréis os animo a usarla. Así que nada chicos, nos vemos como siempre en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.